Un secreto para ti. Un secreto para ti. Es una de las frases más conocidas que recuerda que las palabras tienen poder, son creadoras, unen, nutren, originan vínculos y transmiten conocimientos. Sin embargo, debemos tener en cuenta que en ocasiones no hay nada que cause más daño que una palabra mal elegida o involuntariamente proyectada. Su mensaje invita a usar la palabra para hablar bien de ti y evitar hablar mal sobre otros. Usa el poder de la palabra en función de la verdad y el amor. El segundo acuerdo. No tomes nada personal. Cada persona tiene una visión del mundo. Valora las cosas en correspondencia con su mirada. Por lo tanto, cuando alguien habla de ti, en realidad se refiere solamente a la parte que alcanzan a captar. De algún modo u otro, todos hemos tomado una palabra, una actitud o una situación de forma personal que nos ha provocado sufrimiento. Incluso, hemos sido también presas fáciles para otras personas, al caer en sus manipulaciones y en sus juegos. Es necesario saber separar los universos personales de los ajenos. A continuación, conocerás el tercero. No hagas suposiciones. Invita a comunicarte de una manera clara, asertiva y suficientemente fluida. Tener el valor de expresar lo que sientes de la forma más tranquila y sincera. Es una forma de abrirnos al otro y de facilitar el entendimiento mutuo. La aplicación de este acuerdo evita los malos entendidos. El cuarto y último acuerdo dice, Haz siempre lo mejor que puedas. La propuesta es poner lo mejor de ti en lo que hagas, bajo cualquier circunstancia. Hacerlo lo mejor que puedas. El propósito es ser cada vez mejores. Así que un resultado adverso solo es una razón para comenzar de nuevo. ¡Gracias! ¡Gracias!